Buenas tardes, buenas noches a todos. Disculpen el retraso de estos minutos que hemos tenido un tema técnico. Soy Paula Palicio, directora del Centro Cultural de España en Santiago, en Chile. Centro desde el que damos inicio hoy, al segundo día de las jornadas Armarios Abiertos, la presencia y la representación del colectivo en las manifestaciones y prácticas culturales de la región. La mesa de hoy tiene por nombre el arte como promotor de los derechos LGTBI+, y estará compuesta por Roberto Guerrero, de Costa Rica, Lisa Kerner, de Argentina, Trifonia Melivea Obono, de Guinea Ecuatorial, Diego Falcone, de Ecuador, y además será moderada por Luis Graham Castillo, de la República Dominicana, a quien voy a presentar para que después él presente al resto de ponentes en la mesa. Luis Graham es comunicador, gestor cultural y curador de arte independiente. Su práctica en el ámbito cultural busca crear espacios de conversación y visibilizar maneras contrahegemónicas de abordar subjetividades. Yo creo que sin más, damos paso a los invitados de hoy, no sin antes agradecer a todos y a todas por acompañarnos esta tarde desde casa, así como a los ponentes, a quien envío un afectuoso saludo. Adelante. Hola, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Les saludo donde quiera que estén. Les hablo desde Santo Domingo, con muchísimo calor caribeño. Espero que lo puedan sentir un poquito. Y estoy muy feliz sobre todo de compartir esta mesa con mis compañeras y compañeros que hace rato están haciendo un ejercicio de pensamiento, un trabajo que tiene muchísima relevancia tocante a los temas que vamos a tratar hoy. Sobre todo, queremos ver, como reza el título de esta mesa, cómo el arte, y eso probablemente tiene mucho mayor sentido a partir de las prácticas del arte en el arte contemporáneo, se ha convertido como un motor, no solo de luchar por los derechos humanos y derechos de la comunidad LGBTIQ, sino también como visibilizador, como activismo, que se convierte muchísimas veces en la herramienta política, que para muchísimos contextos, incluso contextos de algunos de nosotros los que estamos en el panel, se convierte a veces solo en la única herramienta visibilizadora que tiene en algunas localidades del mundo. El arte contemporáneo yo creo que puede tener más que cualquier otra generación de la historia de las artes y de la historia del arte en general. Tiene herramientas y tiene todo un marco teórico, toda una conceptualización que probablemente nos ayuda a poder decir estas cosas y que el título de este encuentro tenga significado para nosotros hoy día, porque es a partir de ciertos lenguajes y ciertas prácticas que podemos pensar estas cosas. Voy a presentar a mis compañeras, Trifonia Melivea Obono, que está con nosotros desde Guinea Ecuatorial. Es de formación es periodista, es escritora, es politóloga y tiene un activismo incansable en su ciudad. Yo creo que hoy podemos entender un poco más de su práctica de Malabo y que sea ella en un momento dado que pueda guiarnos en lo que ha estado pasando en su contexto. Lisa Kerner, que está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, preside la mítica Casa Brandon de Buenos Aires. Casa Brandon por muchísimos años, yo creo que está celebrando 15 años, ya nos lo contará Lisa en un rato. Por muchísimos años ha sido un espacio de encuentro, un espacio cultural donde la diversidad y la disidencia sexual y de género tiene cabida de una manera muy especial. Encuentros, fiestas, conversatorios, un espacio que da vida a muchísimas subjetividades. Roberto Guerrero, que nos acompaña desde San José, Costa Rica, es un artista multidisciplinario que además es académico, es curador, tiene un ejercicio de hace un rato en la escena no solo costarricense, sino la región Centroamérica, Latinoamérica y otros lugares del mundo. Roberto, bienvenido. Y por último, me acompaña Diego Falcone. Diego, claro que le conocemos con su labor de literaria, es escritor, pero además es un abogado especializado en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura y la literatura comparada. Diego es ecuatoriano, pero está ahora mismo en Barcelona, si no me equivoco. Así que nos estamos comunicando desde diversas latitudes y yo creo que ustedes también en el público están en diversos lugares que nos honra muchísimo que puedan conectarse con nosotros. Esta primera, les voy a contar, este primer momento, cada uno de mis compañeras va a tratar de responder cómo esta pregunta que hace el título de este encuentro de el arte como defensor de los derechos LGBT y Q, cómo es realidad en sus contextos, cómo es realidad en el mundo de hoy y en su práctica de manera particular. Quisiera que fuera Lisa, que comience en este momento y nos responda. Hola, Lisa. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, todas y todes. Es un gusto estar en esta hermosa reunión. ¡Ay, me tocó empezar! Como la primera de la lista, ¡qué nervios! ¡Qué linda! Antes que nada yo quería hacer la aclaración de que yo no soy, no vengo de la academia, no tengo formación en tanto historia del recorrido LGBT y el arte. La verdad es que yo soy artista, por un lado, me dedico a la ilustración y abordo temática LGBT, más que nada una cosa más bien autobiográfica, si querés, y soy gestora cultural, o sea, me dedico más al hacer que al análisis y al decir. De todos modos, como soy una atrevida, me sumé a esta conversación, porque para opinar y para decir cosas yo no tengo lo que decir. Pero nada, quería hacer la aclaración que mi aprendizaje tuvo más que ver con el oficio, digamos, ¿no? Aprender sobre la marcha y sobre todo aprender de los errores. Como bien decías, Casa Brandon es un espacio cultural que este año cumplió 15 años ya, de su apertura. Así que bueno, algunos análisis y algunas observaciones sobre ese recorrido, y más que nada, por ahí también un poquito sobre lo que es el movimiento en tanto artivismo, así nos llamamos nosotros, o llamamos a quienes activamos, o somos militantes del colectivo, por los derechos del colectivo LGBTIQ, pero a través del arte y sus diferentes expresiones y herramientas, y por supuesto, bueno, somos unos convencides de que el arte genera nuevas narrativas, pensamiento crítico, y sobre todo que permea en la sociedad con otra calidad y desde otro perfil, y que tal vez también medio como que la gente se dé menos cuenta de que estamos ahí haciendo incidencia en crear estas nuevas narrativas, nuevas lógicas. También me interesa mucho pensar el arte, no solo como un movimiento que genera cambios, sino también que acompaña a los movimientos, pero también que se puede hacer algún trabajo de observación, como cómo nos entendíamos, cuáles eran nuestras miradas por ahí en sociedad, sobre nosotros mismos en el pasado también. Pero me interesa también pensar el movimiento de artivistas queer, te diría, que es por lo menos en el campo en el que nosotros laburamos o trabajamos acá, más que nada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es capital federal de Buenos Aires, en Argentina. Como saben, Argentina es un territorio gigante, así es que es difícil hablar como medio, o como en términos generales, por ahí prefiero más hablar como de la trayectoria en la ciudad, que es lo que más conozco, y es que creció, la verdad es que estos últimos 15, 20 años, el movimiento creció muchísimo, y con una lógica propia también, ¿no? Nosotros tenemos nuestras maneras de decir también, y me encanta también el queer, pensarlo escrito con C, U, y la I latina, y la R, ¿no es cierto? Como también tenemos grandes artistas que hablan más de nuestras cuestiones, sudacas, maricas sudacas, o trabas sudacas, y si bien creo que también el arte tiene esto de lida y vuelta, o el artivismo, ¿no? Nosotros generamos sentidos, trabajamos con las organizaciones, las organizaciones, y nosotros exigimos movimientos en nuevas normativas, nuevas leyes, se legisla, y después de nuevo hay que bajar a la sociedad a que eso, que está legislado, macerarlo, masticarlo, ayudar a la sociedad a que todas estas normativas y legislaciones se hagan reales, ¿no? Lleguen a la sociedad civil, de hecho, y creo que en ese sentido el arte es una herramienta muy potente. Me perdí un poco, me quiero soplar mi gata, pero todavía estamos ahí tratando de entendernos. No, yo creo que una gran deuda de, incluso del movimiento queer o LGBT, IQ+, y que es una urgencia, es las personas de la comunidad travesti y trans, ¿no? Que son las que nunca están, les que nunca tampoco tienen, o que tienen también grandes dificultades de acceso a estas mesas también, a estos encuentros. Y tiene que ver con la historia que todavía no ha cambiado, ¿no? Como las dificultades del acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Y si hablamos de un promedio de vida de las compañeras trans, de travesti y trans de 35 años, y la dificultad del acceso a la educación, ni que hablar del acceso a una educación también que tenga que ver con todo lo que es las disciplinas artísticas, ¿no? Y que han sido históricamente las menos representadas. O sea, ha habido también una supremacía, no sé si es esa la palabra, pero también como mucha representación por ahí, más gay. Y creo que es ahora el momento de la revancha un poco de todo el resto de las identidades. No por nada en muchos países, o los grandes medios de comunicación siguen hablando, digo, hoy es 30, ¿no? Venimos hace unos días de celebrar el orgullo LGBTQ+, y muchos medios de comunicación todavía hablan del orgullo gay, ¿no? No sé si en sus países pasa igual, pero acá mucho la prensa lo levanta como día del orgullo gay. Entonces me parece que... También, bueno, nada, tiene que ver con la historia, ¿no? De la humanidad y del patriarcado, digamos, como bueno, el varón gay, blanco, es parte de eso también. Pero creo que ahora es el momento en el que se está escuchando más el resto de las voces. En todo sentido, también en cuestiones que tengan que ver con el arte y las distintas expresiones artísticas. ¿Cómo eso es real para ustedes, Lisa, en Casa Brandon? Esa... ¿Qué es una realidad lo que cuentas? Es un ejercicio que creo que todos los que estamos pensando estas cosas estamos haciendo ya como no todas las siglas y las subjetividades, las representadas en LGBTIQ+, han tenido la misma, el mismo grado de visibilización. ¿Cómo para ustedes se convierte eso en una meta, en un objetivo? ¿Cómo tu programa está ayudando a que eso pueda tener otros niveles de experiencia? Mira, nosotros llevada esa idea o esa convicción a práctica, a una práctica, le damos mucho espacio en la agenda a proyectos muy incipientes también, ¿no? Es un desafío también como curadoras, ese equilibrio entre la visibilidad y la calidad. Que vos ofrecés a un público también. Pero bueno, todo es una apuesta, y la idea es mezclar un poco artistas que ya tienen más trayectoria, y por lo tanto ya tienen también por ahí un trabajo de audiencia generado, como una convocatoria, y entonces por ahí a una artista que es más convocante, le sumamos antes alguna, alguna, como se llaman las grandes, no sé, recitales, alguien que telonea, un telonero, una banda de apertura, por ahí lo que empezamos a hacer es hacer estas mezclas, ¿no? Para que las compañeras o las compañeras travestis y trans también tengan espacios de visibilidad. Y además, pero no solo, digamos, desde la representación artística, como protagonistas de la obra, sino también sumándoles al equipo de producción, a los equipos técnicos, tenemos una, estamos laburando con una compañera trans que es solidista, y es iluminadora, y es editora, y entonces empezar también como a generar puestos de trabajo y tratar de que esas experiencias también replicarlas, ¿no es cierto? La verdad es que también tenemos la gran dificultad siempre de la falta de recursos, no solo para sostener el espacio, nosotros tenemos capacidad para 147 personas, Casabrandon es un espacio de 380 metros cuadrados, es bastante grande, pero también en términos de poder pensar una agenda más variada, y también, por ejemplo, algo que queremos hacer hace un montón es una escuela de formación artística, pero bueno, por ahora no contamos con los recursos, pero ahí estamos viendo también, se trata de hacer alianzas. ¿Hay disciplinas artísticas de repente alguna práctica en particular que has identificado desde Casa Branding que te ayudan más en esos objetivos de visibilizar y hacer activismo por los derechos de la comunidad LGBT? ¿Algunas disciplinas en particular que a ustedes les prestan atención? ¿Cómo entiendes que una te ayuda más en estos propósitos que otra? No, no quisiera hacer esa reducción, la verdad, Hugo. A mí nosotros tenemos una galería de arte, tenemos un espacio escénico con todo el equipamiento para hacer shows de música en vivo, teatro, performance, y tenemos una editorial que también sacamos libros, y hablamos también de activismo gordo, gordo, diversidad corporal, también ahora nos registramos como una productora de medios audiovisuales para hacer contenido audiovisual. A mí me parece que la verdad es que a mí me interesan todas las disciplinas. Por ahí el cine es la que tiene como un impacto por ahí más de una, digamos, como más, viste, como el golpe más inmediato, por el tipo de lenguaje, me parece. Pero también el teatro, también la performance, la verdad que no quisiera hacer ese recorte, por lo menos yo, por ahí alguna de mis compañeras, ahora cuando vamos a girar la palabra, tenga algún argumento al respecto más polenta. Bueno, hagamos eso. ¿Qué tal, Roberto? Lisa, volvamos contigo. Gracias. Todos respondemos esta pregunta, ¿cómo el arte en sus contextos ayuda con estos objetivos? ¿Roberto? Bueno, Luis, hola a todos. De verdad, estoy muy agradecido por ser parte de este evento, ¿verdad? Efectivamente, cuando hablamos de cómo el arte participa en estos procesos, en el caso mío como artista, es una realidad que es desde un pensamiento encarnado, ¿no? O sea, cómo uno revisa su propia historia de vida, las vulneraciones que la sociedad y el contexto del patriarcado, pues, le ha generado a uno, y en el proceso de producción de la obra, pues, ir decantando, pues, toda una serie de matices que, en el caso fundamental del arte, para mí, su función es hacer visibles las cosas, ¿verdad? O sea, la gran pregunta es, ¿cómo hacer visibles las cosas? Y, ante todo, ¿de qué manera podemos ver en el arte cómo se procesan las conciencias? Entonces, esa idea está presente, está patente en mi propia obra, por un lado, pero con el tiempo, ¿verdad? Porque llevo como alrededor de 20 años de estar tratando propiamente mi identidad gay a partir del arte, con los años, pues, ya no solamente se trató de mi obra, sino de investigar y de realizar, pues, toda una serie de, realizar toda una serie de proyectos investigativos, cayendo entonces, o finalizando también, con ciertos ejercicios curatoriales de manera colaborativa con otros artistas. Muy rápidamente, porque creo que hablar de, para poder hablar de arte, en el caso, desde mi perspectiva y desde los proyectos que he hecho, muy brevemente, para contestar la pregunta, creo que las imágenes me ayudan, me ayudan muchísimo más. Entonces, comparto la pantalla brevemente y les muestro. Justamente, esta obra casi que emplaza a nivel de lenguaje, ¿por qué sos tan loca? Porque me da la gana la respuesta, emplaza concretamente, pues, el dilema, el dilema de la existencia, de mi existencia, particularmente. Es decir, desde niño, tuve que entender o recibir la pregunta, desde el ámbito heterosexual, pero ya, de adulto, constantemente, del ámbito homosexual, porque eso es tan loca, ¿verdad? Y evidentemente, desde esa premisa, el arte me sirvió también para poder reivindicar precisamente el rol de la loca, ¿verdad? Y justamente pensar en formas en las cuales la imagen, la masculinidad, los objetos, ¿verdad? Se podría trabajar sobre la masculinidad, se podría trabajar sobre los objetos y cómo aquellos objetos me podrían materializar de cierta manera visiones disruptivas sobre lo que nosotros creemos que es ser masculino o femenino. Para mí siempre ha sido importante la feminidad en la masculinidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, estos objetos siguieron de repente recorridos muy extraños, pero también muy interesantes, como, por ejemplo, las armas letales, esas armas doradas, por esas cosas de la vida, terminaron en una oficina en el Pentágono en Washington, D.C., y, sinceramente, sirvieron para cerrar el ciclo, por decirlo así, de una reinscripción de la presencia sexodisidente en el contexto del patriarcado. Aquí, simplemente, la obra que me interesa comentar es la de arriba, porque tiene que ver directamente con la problemática concreta de los derechos LGTBIQ desde la perspectiva costarricense. Es una obra documental que presenta un libro intervenido que se llama Dios perdona al homosexual y que se presentó en el Salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por un diputado cristiano que, a su vez, en ese momento era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Entonces, hay toda una serie de contradicciones con respecto al rol del Estado, con respecto a lo que debe realmente a quienes protege y cómo a nosotros como minoría definitivamente nos deja en una gran vulnerabilidad. Por otro lado, esto sucede en octubre del 2012 y la gran contradicción, el gran sin sentido, es que, justamente, en mayo de ese año, del 2012, la Asamblea Legislativa de Costa Rica se había declarado un espacio libre de homofobia, lesbo, transfobia. Entonces, el arte sirvió para, me ha servido siempre para señalar estas contradicciones y al mismo tiempo, por ejemplo, contestar a los poderes que normalmente nos reprimen pensando en la ambigüedad de su propia sexualidad, como la obra de abajo que remite a una frase idiomática aquí en Costa Rica que dice, la obra se llama La negociación, entre paréntesis, estos chanchos también comen guineo, teniendo en cuenta que los chanchos remiten al culo, al trasero, ¿verdad? Y los guineos al pene, ¿verdad? Y la cena al orgiástico, a la contradicción del poder represor. Junto con la artista Susi Vargas, que investigadora, y artista quizás la, bueno, quizás no es en el ámbito costarricense la única artista lesbiana que ha trabajado el tema desde la fotografía. Junto con ella hicimos una investigación que concluyó en una exposición en el Museo de Arte Costarricense que se llamó Detrás del Portón Rojo una visión de la erótica en el arte costarricense. Y aquí es donde entra la otra manera en la cual el arte desde mi perspectiva me ha servido para trabajar, repito, con el tema de las conciencias en el contexto. Rápidamente, aquí vemos ya desde finales de los ochentas artistas que han emplazado en nuestro contexto el deseo homoerótico, por otro lado los encuentros sexuales en el ámbito privado pero también de manera fortuita y clandestina en el espacio público. Artistas jóvenes que en los últimos años han trabajado y han celebrado su sexualidad y el erotismo, la analidad y la monstruosidad también como una oposición a una belleza que en ciertos contextos se considera también normativizante. En medio de esto generaciones de artistas que han tenido una afectividad también por el cuerpo trans desde finales de los setentas como esta escultura de 1978 que se llama Torse en dos sexos a representaciones precisamente del cuerpo trans en medio repito de una conexión muy afectiva. Finalmente ahora que hablaba precisamente Lisa sobre el tema trans es importante por ejemplo que detrás del portón rojo en el Museo de Arte Costarricense incluyó la obra de Natalia Porras que es una artista trans su obra ya fue conocida inicialmente por una exposición que se llamó Neofantasis en teorética pero lo interesante fue ver la obra o poder incluir la obra de Natalia Porras en el guión de la exposición en un museo que básicamente representa la línea oficial del arte de nuestro país ¿verdad? Entonces poder llevar todas estas identidades en un marco de una exposición más amplia que se trataba sobre todas las formas del autismo pero que tenía un eje que se llamó resplandores de lo torcido donde precisamente el resplandor el deseo la seducción ¿verdad? El tratar de dominar al otro a partir de la imagen y al mismo tiempo penetrar en sus conciencias desde la diferencia finalmente el reto sinceramente me parece a mí y citando el trabajo de un investigador artículo que se llama Luis Rojas Erra con estos datos una selección de datos estadísticos que él realizó creo que la gran pregunta es también desde el arte y desde la investigación cómo contestar a las desigualdades que dentro del espacio o dentro de nuestra comunidad LGTBIQ se siguen dando ¿verdad? Entonces aquí hay unos datos que son muy relevantes y que simplemente son necesarios de seguir examinando Maravilloso esa obra de Natalia Borras la conocí en Costa Rica y quiero preguntarte Roberto ¿cómo crees que desde el arte la escena artística que existe en San José en Costa Rica estas iniciativas que no solo tienen que ver con exposiciones se ve muchísimo activismo también en las calles en momentos específicos Natalia misma tiene esta historia personal es la primera persona que consigue que el registro civil en San José pueda ella cambiar el nombre como persona trans y sé que fue un proceso complejo ¿cómo desde el arte todas estas reivindicaciones y ciertos logros que tiene Costa Rica respecto a muchos de nuestros países en la región crees que han impulsado estas iniciativas y estos logros como desde el arte crees que lo han logrado? yo creo que evidentemente es una relación dialéctica y que ha sido una relación dialéctica muy rica por una razón muy simple se necesita impulsar y crear un espacio de visibilidad porque repito como lo decía al principio está en nuestra carne necesitamos ser y existir eso es una realidad desde el flanco que sea desde la calle desde las diferentes organizaciones desde la sociedad civil la diferencia quizás y el gran impacto del arte es que las imágenes lo que hacen es materializar en la real que existen que existimos otras otros otras y que simplemente no estamos solos y que podemos organizarnos con mayor o menor medida evidentemente entre los diferentes grupos porque como ustedes comprenderán y creo que eso pasa en todo país somos tan diversos que evidentemente dentro de esa diversidad hay muchas líneas de pensamiento y de acción pero finalmente todos coexistimos y la importancia es que el arte nos permite justamente emplazar en el espacio ¿verdad? emplazar la imagen y desde esa imagen repito penetrar las conciencias de los otros entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy útil porque repito han habido muchas iniciativas ¿verdad? no solo en el arte visual tradicional si lo podemos llamar así sino ¿verdad? me refiero a los museos con los diferentes medios que conocemos sino que hay una gran por ejemplo hay una gran exploración de los temas en el cine ¿verdad? de hecho tenemos a una Natalia que es muy versátil y no solo no solo hace obra artística sino que también ha actuado ¿verdad? en una serie de películas de materiales de cortos que han trabajado sobre 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 el tema por otro lado tenemos siempre y creo que estas estas muestras estas grandes muestras han ayudado también para que proliferen para que proliferen cada vez más artistas que tienen una necesidad de mostrar desde diferentes lugares no solo sus identidades sino sus afectos y repito la necesidad de incidir en nuestra sociedad por otro lado puedo hablar directamente desde la exposición mía en el Museo de Arte Contemporáneo Vergüenza Ajena que en su momento quizás en una visita guiada para mí fue muy impactante que se me acercara un muchacho y que me dijera que después de haber que él había que él había venido que había visto la exposición y que sentía realmente un gran valor para llegar a su casa y decir que él era gay entonces para mí por primera vez verdad porque uno puede teorizar y uno puede pensar y uno puede interpretar y uno puede proyectar y decir el arte tiene que penetrar en las conciencias de los otros pero cuando de repente te encontrás con alguien que concretamente te da un testimonio realmente es donde uno se siente muy satisfecho también por las cosas duras que ha vivido ¿no? Bueno porque lo personal está muy presente en tu obra y creo que eso pasa mucho en la escena costarricense me impacta también muchísimo muchísimo cómo ustedes logran integrar algunos datos duros científicos desde la academia ese trabajo que hace guerra conozco también su cartografía es como si hubiera una simbiosis que se está dando y muy interesante con datos duros y luego una realidad más subjetiva de las historias personales yo creo que perdón nada más muy brevemente ese punto que vos mencionas es un elemento que es fundamental simplemente lo menciono creo que en nuestro contexto regional en Centroamérica pues Costa Rica o el arte costarricense siempre se ha volcado principalmente hacia visiones intrasubjetivas y creo que también es muy interesante contrastar pues la producción que se ha hecho en nuestro país con otras producciones de la región como por ejemplo el trabajo que admiro tremendamente de Laila en Nicaragua o el trabajo de Esbin Alarcón en Guatemala por poner unos ejemplos ciertamente Roberto vuelvo a esa obra tuya al principio ¿por qué sos tan loca? porque me da la gana me encanta demos paso a Trifonia Melivea que está con nosotros desde Malagua Trifonia ¿estás por ahí? bueno en lo que volvemos a la conexión con Trifonia creo que lo puede hacer Diego ahora Diego Falcone ¿cómo estás? yo creo que es de noche por Barcelona así que es otra onda del día que está viviendo Diego ¿cómo estás Diego? todo bien todo bien muchas gracias sí aunque todavía hay luz así que nos engaña de anoche caramba el día de Trifonia y cómo hacer travesuras bien yo quería agradecer de nuevo a digamos la invitación aquí y digamos yo hablo una de las cosas importantes que ya han mencionado Lisa y Roberto es que se pone el cuerpo de modo distinto es decir cada persona que está aquí me parece que pone el cuerpo y estamos poniendo el cuerpo de modo distinto y el modo que yo tengo de poner el cuerpo es desde la academia justamente que también es poner el cuerpo o sea las lumbalgias los dolores de espalda la falla de la retina la cuenta de un desgaste corporal también entonces lo que yo quería es dar una lectura académica una lectura como diría dialogando también con lo que comentaba Roberto desde la teoría ha habido mucho emplazamiento en la loca Marcia Ochoa decía que es fundamental loca lizarse entonces yo me localizo me ubico me contextualizo como persona ecuatoriana pero persona ecuatoriana migrada migrada hace 15 años en España y que por tanto tiene una serie de otras intersecciones que me permiten enunciar un saber yo en algún momento me definía a mí mismo como gay hoy en día no me siento cómodo con esa etiqueta prefiero denominarme a mí mismo si acaso como marica justamente porque creo que esas encarnaciones de las que hablaba Roberto a mí también me han afectado en mi migración y lo que yo voy a tratar de hacer es de alguna forma dar desde esta panorámica cultural además esta mesa para mí es significativa porque yo soy abogado y me ocupo de escritura es decir tengo como esos dos frentes entonces siempre es inquietante para mí como el derecho y el arte pueden dialogar si acaso dialogan porque el derecho es normativo nos ordena nos manda hemos visto en esta pandemia como el derecho nos ha encerrado tiene la facultad de decidir incluso sobre cómo nos movemos en el planeta y por otro lado el arte tiene una posibilidad de reconfigurar el mundo de recontextualizarlo y eso me pareció me ha parecido siempre importante justamente hablando de esta encarnación yo tengo que decir que yo crecí en Quito nací en el año 79 y toda mi niñez y mi adolescencia crecí bajo una normativa penal que castigaba de 4 a 8 años los actos homosexuales esto se deroga en el año 97 es decir cuando yo empiezo cuando yo llego a mi adultez pero toda una generación como yo creció con esa noción de delincuente de ser una persona delincuente y también ser una persona enferma de hecho uno de los grandes iconos del arte ecuatoriano de la literatura que es Pablo Palacio tiene dos textos en los cuales destruye al homosexual de hecho ese es como su es el cometido del texto la destrucción del homosexual y uno lee eso durante mucho tiempo y desde luego internaliza muchos sentimientos de odio de miedo y en ese sentido creo que cualquier tipo de representación artística que permite acceder a ciertos derechos como la libertad la dignidad es fundamental Yoconda Belli que es una gran poeta justamente decía que tenemos el derecho a la alegría y probablemente ese derecho se nos fue arrebatado a una generación y no obstante tengo que decir que justamente dentro de esta narrativa legal la narrativa artística siempre fue interesante ver tal como comentaba Roberto el arte sexo disidente no es una cosa nueva nos ha acompañado durante mucho tiempo y en mi caso encontrarme con poetas por ejemplo hay un poeta ecuatoriano que es Granizo que además fue encarcelado dos veces por ser homosexual y por tener ese tipo de relaciones fueron para mí balsámicas en su momento y digamos dentro del espectro andino que es el espectro donde yo me ubico donde me localizo también hubo otros autores que me acompañaron como Jaime Bailey Fernando Vallejo y digamos algunos otros productos culturales de la cultura popular y claro lo que a mí me ha sucedido y supongo que a la gente de mi generación le ha sucedido es que de esta delincuencia pasamos de alguna forma a esta celebración LGBT que apareció además que hacía una explosión y una explosión en el arte popular también que creo que es una cuestión que no hemos hablado todavía que sería muy importante todas estas categorías que vamos creando sobre arte las personas provenientes de comunidades indígenas por ejemplo dicen ¿por qué nunca el arte indígena es arte? ¿por qué siempre es artesanía? Entonces digamos esas tensiones también son parte de las telenovelas en América Latina que siempre son vistas como clase B no obstante son recursos que también han ayudado digamos a esa explosión de un arte LGBT y en esta explosión que ha sido muy interesante donde han aparecido películas libros instalaciones performances ha habido como un un momento muy interesante para de alguna forma atacar esas normativas jurídicas que con las que crecimos varias personas en nuestros países de América del Sur y no obstante digamos hay hay un momento que además creo que nos interpela como personas de América Latina como personas que pertenecen al Sur como personas que de hecho devienen en una vía yala que ya no está en América Latina que es pensar un poco lo que decía Roberto que es una serie de desigualdades que no se remiten solamente a lo sexo genérico lo sexo genérico desde luego que es una identidad fundante pero que no puede desentenderse de otras categorías históricas de opresión como la raza la clase la colonialidad que justamente en América Latina que es el subcontinente entre comillas sub no me gusta mucho esa denominación pero que más desigualdad tiene en el mundo son absolutamente efervescentes y yo hice yo compilé este libro hace hace un par de años que se llama Inflexión Marica narrativas del descalabro en América Latina y una de las personas que colaboró porque es un compendio de autorías es María Galindo que no sé si la conocen ella es una artista activista boliviana y ella dice que ella es una GLBT usando el acrónimo GLBT pero dice yo soy GLBT porque soy gorda porque soy libre porque soy boliviana y porque soy terca a mí lo GLBT no me sirve a mí me sirven estas otras adscripciones y creo justamente que una de las cuestiones que hoy tienen que ver con el devenir artístico desde luego también en Ecuador es esa maravillosa e importante tensión entre la diversidad sexual entre esta LGBT que es lo que nos convoca hoy en día y la disidencia respecto a lo GLBT María Galindo la familia Galán Pacha Queer Edu Carrera son artistas que no se alinean con lo GLBT porque proponen nuevas formas de normatividad y un poco vinculando lo que decía Lisa ni siquiera ni siquiera se alinean con lo queer y ni siquiera ni siquiera se alinean con lo queer con C sino que están pensando otras formas de disidencia sexual que no vengan necesariamente del norte la genealogía gay es una genealogía colonial que ha permitido una serie de liberaciones pero que sigue siendo colonial y yo les decía que me encarno y me ubico en España porque puedo ver eso no sé les quería comentar por ejemplo que aquí en Barcelona hay un orgullo LGBT que se llama Pride además en inglés y que la imagen del Pride durante sus seis primeras ediciones fue la imagen de Cristóbal Colón de la estatua de Cristóbal Colón entonces imagínense para las personas que nos localizamos como latinoamericanas sudacas da igual un poco de título tener ese icono es decir para legitimarte como sujeto LGBT tienes de alguna forma que bajar la cabeza nuevamente en un acto de nueva colonización y justamente creo que esas tensiones son muy importantes creo que es fundamental pensar también las diásporas y como las migraciones van reformulando las formas de práctica artística me parece al mismo tiempo que es muy importante desde una perspectiva latinoamericana pensar de interculturalidad pensar cómo convivimos estos cuerpos cómo convivimos en espacios eminentemente racistas por ejemplo y cómo ante la multiculturalidad que propone de Eugenia BT porque ya vemos o sea prendemos Netflix todas las series tienen un personaje gay yo creo que eso tiene un valor no obstante eso también tiene una práctica uniformizante que al venir del norte siempre exacerba desigualdades entonces me parece muy importante pensar justamente cómo esas intersecciones y tal como decían las dos personas que con sus exposiciones están tan bonitas cómo es importante encontrar lenguajes propios y cómo justamente esos lenguajes propios también pasan por el discurso académico y ya para terminar creo que no me es posible pensar una liberación sexual una emancipación sexual en América Latina si no es de colonialidad y de antirracismo no no creo que hay mucho futuro para el OGLBT si es que no empieza a dar cuenta también desde su propia historia de estas de estas prácticas entonces me parece que el arte en Ecuador al menos tiene esta tensión de un arte más normalizador que por un lado está bien porque evita dolor que es lo que les decía cualquier tipo de producción artística que evite dolor que garantice derechos está bien pero creo que se tiene que tensionar justamente con un arte sexo disidente que por ejemplo está subrayando todas estas desigualdades por ejemplo tal como comentaba Lisa respecto a los colectivos travestis por ejemplo entonces son esas disidencias las que nos recuerdan justamente cuáles cuáles son los caminos que hay por andar en el arte en el activismo y también en la academia pareciera sugerir Diego que estoy muy de acuerdo que entonces incluso en todo este recorrido que llevamos todos estos logros todo esta especie de aceptación tú establecías la diferencia como hoy día hay una celebración que todos la sentimos pero también hay mucho que revisar necesariamente lo afirma si yo lo creo tienen estos movimientos tenemos nosotros en nuestra práctica de ser antirracistas de coloniales y cómo tú crees que eso sí se está logrando en Ecuador particularmente lo que están haciendo las chicas Pacha Queer hace unos días tuve un encuentro con ellas maravilloso que nos confronta el ejercicio de artistas como ellas de activistas como ellas de repente ya no está solamente haciendo confrontación y haciendo revisar a la sociedad en general lo está haciendo con nosotros ¿cómo esa realidad se está llevando en Ecuador de manera particular? creo que una de las cosas más emocionantes de la zona de los Andes y seguramente ustedes pueden relacionar esto con lo que pasó antes de la pandemia que fueron todas estas explosiones de descontento en varios sitios de América Latina con diferentes lugares e intensidades en Chile en Colombia en Ecuador en Haití y en el caso digamos de Ecuador y también de Bolivia creo que el componente nativo indígena y afrodescendiente es fundamental porque nos confronta constantemente con nuestras propias nociones a mí por ejemplo que escribo me confronta como persona letrada la letra fue una forma de conquista de hecho cuando Nebrija escribe la gramática la gramática que además digamos aparece en 1492 no es casual que aparezca en el mismo año que Colón llega a llega a la Vial él dice la letra es importante y se debe justificar esta gramática porque es el lenguaje que permite que un imperio sea un imperio y en ese sentido las culturas ancestrales que han sido orales han visto como la letra les ha despojado de una serie de derechos o sea las personas indígenas no se les enseñaba a escribir por ejemplo para poder quitarles las tierras para que no supieran lo que estaban firmando por ejemplo y el trabajo que han hecho las disidencias sexuales indígenas en la zona andina ha sido realmente importante y creo que por ejemplo colectivos como Pachacuí resaltan esos abismos tan gigantescos y por otro lado te quería comentar Luis que por ejemplo hay algunas prácticas muy interesantes que mezclan derecho y arte un colectivo fantástico que se llama el proyecto transgénero durante mucho tiempo lo que intentó hacer es lo que ellas definen porque ellas son transfeministas como para ¿cómo se llama? just alternativismo es decir alternativas a la aplicación del derecho entonces hacían una suerte de trampas al derecho para proteger a las poblaciones sexodisidentes por ejemplo había una práctica que se llamaba la patrulla legal donde grupos de personas sobre todo sexodisidentes patrullaban a los patrulleros es decir seguían el trayecto de los policías que entre otras cosas perseguían a las personas travestis que ejercían la prostitución entonces este tipo de acciones que están entre el límite del derecho pero que también tienen como un componente de acción política artística me parece que han sido muy importantes en toda la región latinoamericana y por eso creo que también es importante tal como comentaba Lisa hablar de otros posicionamientos que no necesariamente son el museo que está muy bien digamos y tal como decía Roberto es fundamental que estas obras entren dentro del museo nacional y sean parte del canon nacional pero creo que también es fundamental que haya otras formas que no están reconocidas dentro de ese arte y ese canon que tengan la posibilidad de crear fracturas de romper esa ilusión de que somos una comunidad porque no hay tal somos comunidades y somos personas fragmentarias y somos sujetos estratégicos entonces creo que el arte sexo disidente en Ecuador pero en la zona andina en general está haciendo ese trabajo que yo considero muy importante maravilloso si tenemos a Trifonia Belivea con nosotros aquí Diego volvemos al rato Trifonia que está en Malabo Guinea Ecuatorial y que tiene un ejercicio ligado al activismo LGBT y además es feminista y trabaja por las mujeres en Malabo Trifonia ¿cómo estás? Hola estoy muy bien y hola hola te escuchamos ok muchísimas gracias estoy muy bien y con muchísima envidia porque mis compañeras y compañeros han hablado de los avances que se han producido en América Latina pero en general estamos apenas empezando a trabajar digamos que el nombre de Trifonia me diría así que se oye por allí cuando se habla del tema LGBT en el mundo pero somos una organización muy grande con muchísimas personas trabajando y a nivel de producción a nivel de creación de arte y todo lo demás la literatura es digamos la herramienta que utilizamos especialmente en Guinea para visibilizar la temática LGTB por ejemplo yo he sacado dos libros el primero La Bastarda el segundo Yo no quería ser madre el año pasado Crisada que es escritor también ha publicado una novela dentro de poco publicará otra creo que mañana o pasado mañana participa en un panel pero tenemos muchísimas obras muchísimos manuscritos por aquí que quizás en un año en menos de un año empezarán a leerse en Guinea en España en América Latina en todo el mundo ¿no? y eso es es muy importante para el colectivo aquí en Malabo nuestro colectivo se llama Somos Parte del Mundo nos llamamos así porque en nuestro país las personas homosexuales no reciben un trato como personas sino un trato como individuos extraterrestres de alguna parte del universo ¿no? que no que no no son tratadas como personas con derechos ¿no? como personas con deberes como personas como personas con obligaciones ¿no? el nombre es una reivindicación es una necesidad de integración ¿no? de incorporación de las personas homosexuales a a lo que es la sociedad independientemente de la literatura del arte que es digamos como nuestro nuestro punto fuerte en el momento de visibilizar el tema de los derechos humanos de las personas homosexuales en Guinea existe un antes en el colectivo que es el antes del 2016 por primera vez en Guinea se conmemora el orgullo del 2016 pero ¿qué ocurría antes del 2016? eso parece como un secreto ¿no? las personas transgénero son las que pueden de alguna manera hablar de qué ocurría en Guinea en aquel momento ¿por qué? porque el trabajo del colectivo ha sido un poquito más tolerado porque las personas transgénero ya se visibilizaban en los entornos más grandes en las ciudades por ejemplo a través del deporte del fútbol los hombres transgénero las mujeres lesbianas pansexuales bisexuales etcétera se han dejado ver jugando al fútbol al baloncesto etcétera muchas no han dicho en público oye soy homosexual y aquí me tienen no han reivindicado derechos específicos no han o derechos como todo el mundo no lo han dicho pero la gente empezó a normalizar la idea de ver en público a una mujer con rasgos físicos no adaptados a su sexo género la gente comentaba la gente hablaba la gente murmuraba recibían de alguna manera atropellos etcétera pero la gente empezó a acostumbrarse a ver a mujeres en los espacios públicos que no reúnen las características físicas o roles de género atribuidos a su sexo género esa es la parte que tiene que ver con los hombres transsexuales y las lesbianas en el caso de las las mujeres y las adolescentes transgénero antes de 2016 hicieron un trabajo muy duro de salir del armario en los barrios es decir con lo mucho que recibían violencia con lo mucho que recibían palizas con lo mucho que pues ahí estaban entonces la gente se acostumbró ah pues conocemos a un gay que vive en tal barrio pues poco a poco incluso cuando los medios de comunicación ridiculizaban su presencia no se escondían la única diferencia si comparamos esa época con la actualidad es que no existía una estructura institucional que le diera una voz reivindicativa a los derechos LGTBIQ no existía pero sí que se había hecho un trabajo social un trabajo de alguna manera de normalización dentro de lo que es Guinea porque en Guinea el patriarcado está muy arraigado y no se ha empezado a trabajar de alguna manera su que poco a poco vaya perdiendo poder ¿no? entonces a partir del 2016 se configura Diverge Diverge es Guinea ecuatorial diversa después nos llamamos oficialmente somos parte del mundo pero nuestro sello es Diverge el nombre es un parte del mundo los dos nombres conviven pero los dos nombres tienen que ver con esa reivindicación de oye que somos seres sociales que somos personas que no no somos seres de otro mundo somos parte de ese mundo ¿no? mucha gente por ejemplo cuando hablamos del colectivo en los espacios públicos cuando conversamos nos preguntan oye ¿sois una secta? porque el nombre tiene que ver con una secta no lo somos una secta somos personas que reivindican un lugar en ese mundo porque si no tenemos un lugar en ese mundo no existe otro para nosotros ¿no? en cuanto a la literatura porque he visto que el panel tiene que ver con cómo utilizamos el arte para visibilizar problemas ¿no? para visibilizar vulneraciones de los derechos humanos me gustaría hablar de mi último libro Yo no quería ser madre que aborda el tema de las correcciones las violaciones colectivas ¿no? de cómo se considera las violaciones colectivas como una manera de curar la homosexualidad pero especialmente cómo se considera el embarazo como un mecanismo de cura de la homosexualidad en un primer momento la idea de escribir un libro no se concentró en la maternidad impuesta sino de alguna manera documentar casos de violencias etcétera hasta que empecé a darme cuenta de que existía un denominador común en todas las entrevistadas que es el rechazo no solamente a los cuerpos que habían sido de alguna manera digamos que tú naces con un cuerpo ¿no? puedes estrecharlo o no pero lo más importante era el rechazo social que sufrían el rechazo de ellas a la vida que les estaban imponiendo pero son cosas que cualquier persona que se lea el libro Yo no quería ser madre se va a encontrar a mí me gustaría mucho hablar de cómo conocí la otra parte de Guinea llegando a las viviendas de personas homosexuales mujeres porque cuando tú quieres entrevistar a un por ejemplo a un profesor de universidad te va a recibir por ejemplo en su despacho un despacho súper grande ¿no? todo cómodo y tal pero ¿cómo entrevistas a una mujer de 18 y 19 años expulsada del hogar porque en nuestro país las personas homosexuales normalmente están viven fuera del hogar expulsadas por su condición en el GTVQ Plus ¿cómo entrevistas a una persona así? ¿dónde vive? ¿cómo llegas a su casa? ¿cómo te decide si se ha pasado gran parte de la adolescencia socialmente rechazada ¿cómo te ganas su confianza para entrevistarla? todo eso estuvo bien hasta que llegué a las casas es decir los hijos las hijas de las mujeres homosexuales aquí son bastardos de los bastardos es decir si tú eres homosexual en Guinea Ecuatorial la familia te repudia la sociedad te repudia las instituciones públicas te repudian entonces si tú te embarazas a través de una violación correctiva ese bebé como no te cura también pasa a ser repudiado entonces en esas casas lo que más me encontraba era una acumulación de hijos hijas sin escolarizar sin ningún tipo de atención atención en cuanto a los derechos de infancia porque desde el momento en que una persona nace tiene derechos adquiere la personalidad jurídica pero si la madre está repudiada por instituciones y por todo el hijo que nace como fruto de ese rechazo de ese intento de curación también pasa a ser parte del recurso entonces hola y te escucho ok vale continúa con ese relato porque la verdad como lo has establecido inicias contando de cierta envidia pero para nosotros también es algo desconocido no manejamos muchísimo estas realidades fuera de ciertas estadísticas generales y este relato que cuentas y esta realidad creo que tiene muchísimo también que revelarnos a nosotros tocante a iniciativas que podrían tener impacto en esos contextos así que me interesa muchísimo que continúes con ese relato bien entonces cuando cuando entraba cuando veía a los bebés a las bebés encontrabas a la madre en un estado completo de abandono que se abandona a sí misma traumatizada también el bebé está abandonado no se ha escolarizado en el libro el caso de los el caso de los bebés y las bebés no se aborda da para un libro un libro diferente en el libro se aborda solamente el tema de la maternidad forzada cómo se sienten ellas y también se aborda en el libro el tema de la interseccionalidad no es lo mismo ser mujer mujer lesbiana mujer mujer lesbiana de una minoría étnica mujer mujer lesbiana de una minoría étnica y minoría religiosa mujer mujer de una minoría religiosa y minoría étnica y de alguna manera hay un entramado de un entramado de exclusiones de 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 castas que afectan a 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 mujer homosexual que tú sabes que vas a entrevistarla pero cuando sales de allí vienes hecha una biblioteca porque tú te haces mil preguntas no y a mí se me quedó esa idea de menores e incompletos de abandono sin escolarización sin alimentación a me llamaba mucho la atención las veces que me iba a las casas por ejemplo si alguna chica lesbiana seguía viviendo con su familia por alguna razón no entonces en la casa yo podía distinguir perfectamente dónde estaba la hija de ella porque estaban todos los demás niños y niñas bien vestidos bien nutridos pero veías al hijo o la hija del homosexual en estado de abandono sin zapatos sin ropa decente sin o sea con un aspecto demacrado y a veces preguntaba y tu bebé dónde está tu bebé y siempre coincidía el bebé con el bebé señal el bebé que decían ese es el bebé con esos rasgos de abandono entonces pues en el caso de Gina ecuatorial el tema del CTV es por ahora un tema reciente en el debate público es un tema con un contenido muy alto de rechazo en todos los sectores puedes encontrar por ejemplo algún actor alguna actriz alguien algún grupo cultural que empatiza pero no tenemos espacios dentro de lo que es la sociedad guineana para abordar el tema del CTV no tenemos espacios solamente podemos encontrar espacios en la cooperación nada más en el momento de hacer las entrevistas también me encontraba con mujeres homosexuales en espacios no protegidos a nivel de su sexualidad la mayoría vive la prostitución porque no tienen derecho al trabajo existe una mitología muy grande aquí sobre las mujeres homosexuales de tal forma que nadie las quiere ni en la familia ni en un despacho ni en ningún sitio nadie las quiere en ningún espacio entonces pues es una situación de vulnerabilidad constante que fui descubriendo a través del arte es decir yo estudié en la universidad como decía una compañera Lisa decía que no es académica pero Lisa de verdad yo no sé si la universidad es el es el único espacio de aprendizaje yo creo que para la gente excluida como la gente homosexual los lugares en los que viven son nuestra universidad porque aprendí más en esos espacios que en la universidad aprendí a tener límites de a saber qué puedo preguntar y qué no puedo preguntar a través de la mirada de ahí eso no me lo enseñaron en la universidad si formulas una pregunta eres periodista te dicen por ejemplo en la universidad que llevas un cuestionario y no sales de ahí si no terminas de formar las preguntas pero si a una mujer que ha pasado por varias violaciones colectivas sufe expulsión familiar está quizás en el momento de entrevistarla está colocada no sé si es el término académico pero quiero que otro mundo me entienda está colocada pero se ofrece a la entrevista hay preguntas que no te va a las que no te va no te va a contestar entonces pues el arte pues de alguna manera a mí a Cris quien te viene mañana porque el libro de Cris juntos antes que anochezca recoge testimonios de mujeres transexuales transgénero aquí en Malabo y en Bata aunque es una novela pero sabemos la gente que le rodeamos que el libro recoge testimonios de personas que han pasado por diferentes tipos de violencias entonces nuestros libros no son solamente libros son universidades para la gente que escribimos nuestros libros son un cambio de ateriza a mí me sirvió como decir oye recuerda que eres una mujer ateriza oye recuerda que eres el CTV ateriza recuerda que eres ciudadana ateriza de tal forma que el arte es como para mí es un viaje un viaje hacia lo desconocido y yo no no me identifico como activista me identifico como activista porque sin el arte no me siento no me siento útil no me siento no me siento capaz de cambiar nada porque el arte se queda la persona nos marchamos nos morimos pero lo que no se marcha nunca lo que no desaparece nunca es el arte y el arte en gine ecuatorial a través de la literatura específicamente es una ventana que tenemos somos parte del mundo y la gente homosexual que lo necesita aliados de la liberación homosexual que lo necesitan es el camino que tenemos para recordar a nuestra sociedad que existimos que somos parte de ese mundo maravilloso Grifonia me pregunto como tú cuentas que los aliados más cercanos que tienen ustedes es la cooperación internacional eso también es una realidad para nosotros en Santo Domingo apenas hace unos años otras instituciones para hablar del sistema del arte se han abierto a estas temáticas pero el Centro Cultural de España por ejemplo hablo también cooperación francesa y otros espacios de cooperación internacional han sido los aliados para esta temática las primeras exposiciones las primeras manifestaciones artísticas que visibilizan la comunidad las realidades de la comunidad LGBT suceden en estos espacios y desde estos espacios y bueno en el debate público les cuento que ahora estamos en medio de una pandemia pero también en medio de una campaña electoral el próximo domingo elegimos el presidente y por primera vez probablemente en ningún otro momento de las campañas electorales el tema de lo que ellos llaman una ideología de género o lo que ellos llaman esta nueva invasión ideológica como le denominan algunos ha estado tan presente y entonces es otro momento de estas temáticas en el espacio público en el debate político claro los religiosos con un poder muy fuerte todavía y sé que es algo que que lo comentas y que nos es muy cercano a todos nosotros lo ha vivido Argentina lo ha vivido Costa Rica Ecuador también unos con algunos logros más que otros o no pero me pregunto cómo Trifonia en particular en Guinea estas iniciativas como la literatura tienen una resonancia más allá de los espacios del arte de los públicos habituales del arte pareciera ser que a veces tenemos una especie de gueto y esto no tanto por ustedes nos pasa a nosotros también es como que a mis exposiciones van a venir mis amigos y va a venir el sistema del arte pero cómo esas producciones de lo que estás escribiendo resuena en todos los públicos de Guinea bueno el público que creemos que de alguna manera es receptivo con la problemática homosexual en Guinea lo llamamos problemática porque aquí es un problema el único colectivo que notamos receptivo es el colectivo de la gente joven la gente joven está conectada a las redes sociales con el mundo audiovisual la gente la gente joven ve series de televisión occidentales especialmente pero no ve las latinoamericanas que están empezando a incluir ya se ven personajes homosexuales etcétera la gente joven sí pero la gente joven no tiene muchísimo poder para determinar que por ejemplo se pueda iniciar campañas de sensibilización no tan grave la situación que se está haciendo ahora mismo está en proceso una ley que va que viene a prohibir que se pueda hablar de la homosexualidad al margen de que se relacione con patologías es decir tú ya no podrás hablar en gineco de la homosexualidad si no la relacionas con la enfermedad con algo extranjero con algo diabólico con algo endemoniado y con algo brujeril estarán prohibidos estarán prohibidos todos los espacios por ejemplo no se podrá vender libros ni editar libros con contenido de lctv etcétera es decir prohibido 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 me gustó me gustó mucho cuando el compañero Diego habló de la plaza de Cristóbal Colón por ejemplo es decir aquí el peso de lo que fue la colonización y el neocolonialismo están digamos que el peso se ve se ven las huellas de lo que fue la colonización pero la población guineana tiene una relación de amor y odio con respecto al blanco a la misma vez que se que se que se adora no sé si llamarlo adorar que se admira a lo blanco también se odia a lo blanco entonces así que se considera que es una práctica copiada o robada del mundo de los blancos y que se ha traído a Guinea a África de manera importada que lo hemos traído por allí y lo más importante también así como en América Latina tiene mucho peso la iglesia católica también tiene mucho peso la iglesia católica aquí por lo que yo considero que a nivel de lo que es lo que si podemos apreciar algo en Guinea de la colonización es el castellano porque somos un país multietnico que necesita lazos para convivir y tal pero el catolicismo representa lo peor que se quedó aquí de la herencia porque vino a añadir la raíz de alguna manera trajo la homofobia a Guinea encontrando que ya estaba una homofobia tradicional arraigada entonces no hay escapatoria te vas a las instituciones tradicionales precoloniales encuentras homofobia te vas a las instituciones implantadas con la colonia la ley la iglesia encuentran la homofobia en qué espacio tenemos acogida ninguno la gente joven sí porque la gente joven vive su vida y tiene otras preocupaciones y otras perspectivas de futuro pero las instituciones públicas están preparando una ley para de alguna manera prohibir del todo que no solo que tú seas homosexual sino que hay cierta atracción sexoafectiva hacia alguien de tu mismo sexo que practique todo 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 viene a estar prohibido a partir de que se apruebe la ley del proyecto que está en curso ¿cómo podemos lograr tener acceso a tus libros? a mis libros a los libros de Chris Haddad ¿está en alguna plataforma digital? en todas Amazon perfecto bueno creo que debemos tener más cercanía con con tu producción y lo que cuentas nosotros casi estamos cerrando este espacio pero lo próximo que quiero que suceda es que podamos reaccionar si alguno de ustedes quiere reaccionar a lo que ha dicho alguna de las compañeras y hay una pregunta que hace un usuario en en el espacio de preguntas de Zoom recuerde ustedes que nos están mirando que pueden hacer preguntas por esa vía alguien pregunta ¿cómo usamos el arte como catalizador para sublimar nuestras vivencias identidades LGBTI y no caer en la mirada de víctima? ¿algunas de ustedes se animan a contestar? Roberto bueno en mi caso yo creo que pasa sucede lo siguiente por ejemplo ante un testimonio como el de Trifonia por ejemplo uno se da cuenta que definitivamente el dolor y la vulnerabilidad primero que todo son necesarios tienen que exponerse se tienen que conocer ¿verdad? claro si nos trasladamos a otro contexto donde no se donde no se está donde no se está experimentando no se está sufriendo esa agresión tan brutal y tan estructural a a los derechos humanos y y nos colocamos aquí en nuestro lugar en donde estamos con con privilegios inevitablemente a pesar de a pesar de nuestras dificultades creo que sí es importante entender que hay que celebrar la vida pero hay que celebrar la forma de ser ¿verdad? yo creo que es un proceso personalmente yo estoy en un lo digo desde mi perspectiva en un proyecto que se llama arqueolocalogía o arqueología de la loca que tiene que ver con celebrar mi subjetividad gay dejando atrás la vergüenza ¿no? dejando atrás el dolor viendo hacia viendo hacia el presente hacia adelante teniendo en cuenta que uno celebra la alegría de vivir y de ser y de existir tal y como uno es en sus contradicciones ¿verdad? y creo que sí es posible pero repito es necesario realmente poder reaccionar ante el dolor de los demás también y poder no es hablar de victimismo no es que el arte victimice es que simplemente existen las víctimas y esos testimonios en las prácticas simbólicas tienen que ver sí yo me pregunto si también claro entiendo muchísimo la pregunta la entiendo muy bien pero a veces se emite se usa esa terminología ciertos contextos como estrategia también de desmeritar la presencia la visibilización ese estar y yo creo que una cosa que está pasando también con muchos de los discursos artísticos es que están desmontando lenguaje estrategias que se usan desde el lenguaje algo que me parece muy poderoso es como hoy día y Trifonia lo dice muy bien son los jóvenes que de repente ya no tienen el prejuicio de usar palabras que en otro tiempo tenían un ruido y un peso mucho más fuerte claro tiene también que ver con una apropiación yo me digo maricón antes que gay porque por toda la carga simbólica y lo político que está subyace en eso pero los jóvenes o las generaciones que nos siguen pareciera que vienen un poco más relacionados con esto y entonces yo les arrojo una pregunta tendremos nosotros que pensar o no sé si ustedes en su práctica piensan en los públicos a quién voy a llegar o se dirigen de manera general o deberíamos estar pensando en estrategias de manera específica no sé si estoy pensando de una manera que no les cause mucho ruido a ustedes pero yo creo que los públicos son importantes y si es ahí donde probablemente hay una esperanza ¿hay alguna estrategia que sugieren ustedes desde la práctica artística desde la producción cultural que están haciendo cada uno de sus espacios? Cualquiera que se anime Elisa No, yo quería decir dos cositas nosotros por ejemplo quería reflexionar muy brevemente sobre una palabra que aparece en casi todas las conversaciones que es la palabra gueto y que realmente estoy muy en desacuerdo de ese uso yo soy mis cuatro abuelos eran judíos polacos y huyeron de la guerra nadie elige estar en el gueto pero a veces nosotros lo que sí hacemos es construir comunidad y nos gusta tener nuestros propios espacios y eso no significa hablaría más de una cosa una cuestión más endogámica que usar la palabra gueto querría empezar a trabajar sobre erradicar el uso de esa expresión porque me parece que es errada en tanto eso nosotros por ejemplo desde Casa Brandon lo que pensamos es que nosotros tenemos que servir como espacio sobre todo para muchas primeras veces como espacio para hacer el ejercicio de esa práctica como espacio de empoderamiento para que después esos artistas vayan a otras audiencias a otros espacios que vayan a irrumpir en lugares donde no se esté esperando este tipo de discurso porque nosotros ya sabemos digamos nos pasa a veces que nos hacemos la pregunta de si no nos estamos hablando a nosotros mismos que de todas maneras bienvenida sea esa reflexión permanente sobre nosotros mismos y nuestras prácticas y nuestros discursos y repensarnos y también me parece que tiene mucho que ver con el momento histórico yo también dije que yo era gay en un momento y estaba muy bien hace 20 años poder decir que yo era gay porque fue importantísimo y fue reivindicatorio y era una palabra que acá en Argentina por lo menos en Buenos Aires sonaba muy alegre además entonces siempre es en contexto me parece y el término la palabra víctima el uso de esa palabra es enorme me parece que es para una discusión en sí misma es una palabra gigante pero de acuerdo muchísimo con lo que dijo Roberto que es que en muchos países en muchas regiones todavía hay víctimas entonces está bien hablar de eso y no hay una receta para decir no hay una receta para ser ni como artista ni como gestora cultural ni como artivista ni como activista me parece que todo es en contexto todo es es muy dinámico el proceso es muy veloz aparte me parece que todo está pasando también muy rápido me encantaría igual después quedar en contacto con todes también me encantaría leer los libros de Trifonia me parece también que estos si hay algo lo único bueno que puedo rescatar de este momento espantoso mundial de la pandemia y del coronavirus es encontrar que estábamos más cerca de lo que estábamos a dos clics también con agentes articuladores como Centro Cultural como no pero que estos encuentros tratar de que a ver si logramos también continuarlos que cuando se apaguen estas cámaras a ver si podemos seguir generando cosas juntes gracias muchas gracias gracias Lisa Diego enciende tu micrófono Diego por favor lo siento quería comentar en la misma onda de mis compañeros una cuestión respecto a la palabra víctima además desde una perspectiva jurídica se reconoce se reconoce la existencia jurídica de víctimas pero creo que en el proceso cultural lo problemático es la victimización porque la victimización es un discurso del poder y los discursos del poder siempre vienen mediados por aparatajes ideológicos muy complicados en mi caso y creo que de alguna forma rescato todas las ponencias tan bonitas que han dicho cada una de ustedes aquí no hay víctimas porque la víctima la víctima o más bien dicho no hay victimizaciones en el sentido que la victimización te impide salir y accionar y aquí hemos visto como cada persona hace algo ¿no? como hay un acto de casi instintivo ¿no? de dar una patada de patalear de decir no a mí no me agredan a mí no me silencian y cuando tú tienes ese acto dejas de ser dejas de caer en la victimización entonces creo que hay que como dice Lisa es un tema muy largo de debatir pero creo que una de las claves importantes y aquí nuevamente tanto el pensamiento travesti en Argentina como el movimiento de Chiapas en México que también tiene alineaciones con Occidente y aquí podemos pensar en el pensamiento trans de Jack Halberstam por ejemplo o el pensamiento de Sara Ahmed es utilizar las emociones negativas o sea entiendo que decía Roberto esto de utilizar estas palabras y tal como decía Lisa utilizar estas palabras felices yo también fui gay una época pero creo que también es interesante empezar a utilizar esas emociones que nos han designado como algo como víctima como avergonzado y justamente pensando por ejemplo en Chiapas se utiliza la digna rabia esa es la forma de moverse el movimiento travesti en Argentina es la furia travesti Jack Halberstam habla de el fracaso como movimiento negativo que te permite avanzar entonces creo que lo que quiere muchas veces la sociedad es victimizarnos o ponernos en un lugar el sentimiento que yo he trabajado dentro de estos sentimientos es el resentimiento a mí siempre me han dicho que soy un resentido y lo soy reconozco que soy un resentido y reconozco que me duele porque tengo como les había dicho unos daños que he dado cuenta con el tiempo pero me he dado cuenta que no soy el único resentido y que también o sea se dice en Ecuador al menos se dice eres un indio resentido eres un maricón resentido entonces pareciera que quienes somos resentidos somos quienes tenemos memoria quienes no nos olvidamos de ese daño y quienes insistimos en eso entonces me parece como muy importante pensar en esas emociones negativas pensar como la rabia no es mala necesariamente o sea ningún sentimiento es malo los sentimientos es lo que el cuerpo nos está diciendo que tenemos que sentir y el problema es como canalizar esa rabia o esa furia o ese resentimiento para llegar a otros lugares que nos lastimen un poco menos entonces y ya para acabar lo único que decía es me ha emocionado mucho escuchar escuchar a Trifonia tal como dice Roberto hay que entender justamente estos momentos de vulnerabilidad y creo que una de las agendas pendientes de América Latina y con respeto a la invitación que nos han hecho desde un espacio iberoamericano creo que también tenemos que empezar a cuestionar esto de iberoamericano creo que tenemos que empezar a tejer esos lazos sur-sur no tiene que pasar el diálogo necesariamente por Europa tenemos que nuestros sures que a veces tienen como diálogos más diáfanos también empezar a conversar o sea agradezco la invitación creo no obstante que hay que decrecer eso que es parte del ataque al colonialismo continuo que tenemos y que creo que afortunadamente también desde estos lugares por ejemplo España se empieza a trabajar se empieza a repensar gracias Diego Trifonia ahora te doy la palabra quiero que si tienen alguna otra cosa que agregar antes de cerrar tiene cada uno un minuto para hacerlo luego de Trifonia si bueno yo lo que quería decir es que las personas que nos dedicamos al activismo crecemos con los golpes creo que la resiliencia es una de las armas que necesitamos para para seguir adelante no si que es verdad que los guetos existen desde el momento en que la sociedad te define como no eres parte de nosotres pasas a formar patel gueto desde el momento en que consigues un lugar un espacio y creas comunidad esa comunidad que tú creas dentro de un entorno representa la aceptación de tal forma que después de tantos golpes que hemos recibido cada vez que sacamos un libro aquí cada vez que hacemos el orgullo cada vez nos hemos dado cuenta de que el patriarcado tiene demasiados rostros a la gente joven de aquí que empieza poco a poco a tolerar la diversidad sexoafectiva se le está diciendo que oye que sois delincuentes porque no sabéis que ese virus se contrae en las redes sociales a través del facebook del whatsapp del etc y en otros en otros espacios se habla de que se le está imponiendo a nuestro país que tolere la diversidad sexoafectiva pero esa imposición viene de grupos que se dedican a la masonería es decir el patriarcado tiene demasiados rostros en un momento te acusa de victimización en otro te dice oye eres un resentido en otro momento pero lo que necesitamos es constantemente salir de salir vivos vives de esas situaciones constantemente porque cada derecho que conquistamos es un derecho que se pretende arrebatar de cualquier manera porque si no somos si no resistimos si no insistimos si no porque es un avance muy grande que en pleno en plena expansión del COVID estemos en línea de verdad para Giné Cuatro es la primera vez que participamos en una red de trabajo de ese tipo y de verdad muchísimas gracias esperemos que no se quede solamente en eso porque Giné dentro de África es el único país que habla el castellano bueno el Sahara está allí pero está como si no estuviese nuestra ley es el castellano aquí la gente joven se nutre de la cultura latina el reggaetón la salsa el baile la alegría etcétera entonces pues a pesar de que esa cercanía en la cultura la publicación también nos trajo esa cercanía también hay que reconocer la parte positiva de ese mal tan grande que fue la esclavitud ¿no? queremos que haya una continuidad en el en el trabajo conjunto en en la en el trabajo en la conexión porque nos sentimos solos soles solas en el continente porque no 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 lo leen para decir que hablan el francés el inglés el portugués pero castellano no entonces pues América Latina para Giné es como el salto ¿no? España está cerca pero queremos que la mano llegue a otro lado y que también Ecuador Venezuela México también miren hacia acá porque también existimos y les echamos de menos solo quería decir eso echamos de menos la alegría el cariño la cercanía y los besos maravilloso sí yo creo que estamos de acuerdo todos con eso ¿quiere alguien agregar algo? nos quedan unos minutos para cerrar ¿cómo quieren cerrar? ¿quieren contar lo que están haciendo? ¿cómo celebraliza los 15 años de de su centro cultural? ¿qué es lo próximo? si quieren anunciar algo quiero que la gente esté contando con ustedes y les siga todo lo que teníamos planeado fue al tacho así que solamente lo pueden encontrar en las redes sociales como arroba casabrandon cada viernes estamos haciendo alguna actividad en Instagram así que si nos quieren buscar por ahí pero no yo voy a hablar algo más más como activista por ahí que como activista y es trabajar sobre las niñeces las infancias me parece que quienes podamos como podamos y aliades con quienes podamos haciendo reclamando políticas públicas de educación y salud digamos pero me parece que el secreto está en abrazar esas infancias eso darles darles ese abrazo que durante tanto tiempo se nos ha negado a nosotros y quería volver a agradecer y decir que me encantó este encuentro gracias a ti Robert bueno yo estoy muy agradecido primero que todo por el hecho de poder compartir poder dialogar poder conocernos poder ver perspectivas tan distintas y tan enriquecedoras también desgarradoras como 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 el relato de Tifonia personalmente estoy en un proceso de trabajo de nueva de nueva obra artística dentro de esa serie que les mencioné que se llama arqueolocalogía o arqueología de la loca y es una serie en proceso con otros proyectos también de investigación sobre todo desde el tema de la sexodisidencia y como lo dije al final de mi presentación de las desigualdades que se dan dentro de nuestro mismo colectivo otra vez agradecer agradecer agradecerte a vos Luis a los centros a la red general de centros culturales y a ustedes y como dice como dice Tifonia no nos olvidemos extendamos los brazos virtuales y y juntémonos por favor Diego alguna cosa que quieras agregar como tenemos contacto con tu producción sus redes sociales bueno ustedes búsquenlo Diego Falcone Roberto Guerrero Trifonia Meleveo Bono Lisa Kerner ya encontré que todos los libros de Trifonia están en las plataformas para compra online así que por favor siga esta gente vea lo que está haciendo y de repente puede también usted colaborar en sus espacios porque está viviendo en las localidades de estas personas y de estas amigas nuestras y puede impulsar muchísimo alguien pregunta que cómo se quedará esto colgado online creo que hay una estrategia de los centros culturales en los próximos días para difundir usted siga la cuenta de los centros culturales en su país cualquiera de ellas y se enterará muchísimas gracias yo muy encantado de tener el encuentro con ustedes quedo muy conmovido y muy o más cercano de todos ustedes feliz tarde hasta luego gracias 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 hasta luego chau